hola les saluda y de cómo están miren hoy vamos a decorar esta escalera esta escalera tiene conmigo si no le exagero más de 40 años esta escalera tiene conmigo que compré en una tienda de antigüedades allá y hoy la quiero decorar para navidad entonces qué pasa que quiero ponerle le voy a poner luces y también la quiero decorar con oleaje de hojitas verdes de pino flores para ponerla bonita y ponerla por ahí en alguna esquinita la tenía de lo más triste en una esquinita y yo la uso en verano porque le pongo una blanca de aquí y eso pero ahora como no no lo tenía así estaba como triste yo dije yo no voy a decorar y le voy a poner luces aunque todas las luces de mi casa son clear estas son de colores son las que tengo en este momento y son las que voy a utilizar ok yo entonces le voy a poner le voy a pasar por aquí y aquí se las voy a bajar para el segundo nivel que viene siendo aquí y a lo mejor no sé no sé qué se me ocurre después añadirle otra cosita por ahí no sé cómo voy a ponerle esta y después me encargo de esta otra porque tiene que haber una para poner en la pared definitivo entonces entonces estas son del dólar 3 y éstas traes para tu enchufla la de la pared pero no trae para tu conectarla entiendes o tendría que ponerle aquí una extensión eso es lo que voy a tener que hacer poner una extensión entonces lo que hago es voy a poner las luces todas y después le pongo una extensión por ahí eso es lo que voy a hacer eso lo voy a conectar las dos y después una de ellas la conecto ahí ok eso entonces eso yo lo escondo con las maquetas que le voy a poner y yo quiero todos los luces tengo que decorar el balcón también eso el balcón creo que lo voy a hacer mañana porque me voy a ir para navidad me voy para la casa de mi hijo no voy a estar aquí voy a estar lejos y pues quiero dejar todo cerrado porque aunque hay gente que quita las cosas de decoración en el 25 yo lo dejo hasta enero porque por ahí vienen los reyes y hay que estar hay que comer hay que recibir a los reyes también yo les dije a mis hijos yo quiero regalo de santa flor regalo de rey regalo de cumpleaños regalo de aniversario para mi esposo todo 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 sale en esa fecha el pobre pozo está en problemas déjenme ver este patrón de crímen que tengo aquí que sería nice porque lo puedo pegar aquí mismo creo que sí y también estos casitos que no es real yo los adoro son buenos entonces lo voy a marcar aquí quédate de frente no empieces a jugar conmigo estos videitos ayer yo no los pude grabar porque de verdad ayer no estaba viendo el sal el taller estaba mucho no pude grabar pero hoy sí hoy estoy gracias a Dios aquí está bonito porque estoy ciega porque no traje mi esposo déjenme buscarlo porque si no no voy a poder funcionar que tenía en la cabeza y yo estoy eso ya no puedo hacer video lamentablemente pero hoy estoy aquí con ustedes yo lo voy a amarrar así y ya después lo corto perfecto entonces tengo otro se lo voy a poner en cama y así la escalera se ve muy bonita también bien miren que lindo luego se va a bajar un poquito más y aquí abajo yo quiero ponerle uno que sea más miren esta que lindo esta sube de derecha miren que lindo bien entonces lo que hago es le puedo poner un blanket o algo para taparle los piquitos de abajo pero podemos es algo más que podemos poner en una esquina en cualquier sitio de la casa para rellenar a mí la casa yo la tengo llena de árboles de plantas de ganchos de estos de estén toda mi casa ella me dice que nunca había habido tanto valor en la casa de este y yo bueno la decoración de dicen que el año que viene los colores van a ser anaranjados son no se va a hablar yo no digo que no porque hay anaranjados bonitos hay anaranjados que se puede trabajar con ellos esta clase de pino la amo es biórica creo que desde ya les digo que voy a decorar el año para que viene como mi hija como mi hija como mi amiga maría vi unos toncos de guinaldas con Davis en blue oh my god las amé desde las que las vi que bellas están preciosas 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 no las había visto así como esas de aves blue las vi en hollywood y yo dije oh my god donde estaba esto que yo no lo había visto no hago más que verlo y allá maría las enseñó que las tenía en la casa y yo digo oh my god serán nuevas de este año no sé en realidad si son nuevas de este año pero me encantaron me encantaron ya el año que viene muevo hoy y a su yo espero que las temporadas se valen el año pasado eran 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 eh como naturales orgánicas yo no decía nada de eso entonces este año que ya pasó el año pasado entonces ahora voy con esta también este año todo lo hago al revés pero que pasó miren ya se está viendo bonita entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner esta pascua porque como esta tiene todos los colores de luces le voy a agarrar por aquí y le voy a agarrar esto que sea en el centro miren que sea el centro y le pongo la pascua entonces le voy a poner esto es esto lo tengo de ellos miren con las bolitas rojas aquí yo tengo más dulces miren yo tengo más dulces de esos pero le podría poner porque todos son arbolitos o sea son arbolitos tengo más tengo más tengo más y ya ya honestamente cerebrónica no necesita nada más creo que así lo voy a agarrar porque entre más cosas uno le pone que otros miren 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 que llena está preciosa ahora lo que le hace falta es algo para taparle todas estas cosas que están aquí lo que voy a hacer se los voy a amarrar todos y después que los amarre le voy a hacer un lazo aquí para así poderla a ver bueno por ahí tranquilita sin molestar a nadie entonces lo corto y voy a buscar la cinta para el lazo y y y y y y y